Doctor TV, muchísimas gracias por los consejos que he mandado todo el año, especialmente el de la próstata, se lo agradecemos Katia y yo particularmente. Y bueno, que sean felices estos mil programas Doctor TV y que vengan mil más. La deshidratación puede provocar calambres. Doctor TV, tu salud es lo primero. Muchísimas gracias y efectivamente la deshidratación no solo nos quita líquidos, sino también algunos minerales que son importantísimos para la relajación muscular, para evitar los calambres justamente. Excelente. Amigos, señora, hoy es viernes, así que por favor le ruego que se ponga ropa cómoda porque usted lo pidió. Ahora llega la más bella de todas las retadoras de Esto es Guerra, para enseñarnos una súper rutina para glúteos firmes. Nos acompaña hoy la bellísima y encantadora Paloma Fiusa. ¡Oh, linda! ¡Todo también te da la bienvenida! ¡Uy Dios! Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paloma? Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que tienes una rutina muy especial para fortalecer los glúteos y hay que recordar algunas cositas que pueden afectar a esta zona tan importante del hombre y de la mujer, tenemos que decirlo. Claro que sí. Bueno, y a nosotras las mujeres nos encanta saber todo lo que viene relacionado con los glúteos, porque siempre lo queremos paraditos y ahora que viene el verano hay que hacer ejercicio. Sí, pues, es así. Hay algunas cosas que pueden afectar nuestros glúteos. ¿Nos acompañas por allá? Sí. Vamos a verlo, por favor. ¡Papá! Paloma para este ladito. Muchísimas gracias. Paloma para este ladito. Paloma para este ladito. Paloma para este ladito. Ay, sí. Todas las mujeres en algún momento tienen mayor o menor grado de celulitis, pero es algo que se presenta por temas hormonales, por un tema de alimentación, sedentarismo, falta de ejercicio y eso obviamente puede generar más celulitis. Yo tengo una pregunta. Siempre cuando viene nuestro periodo, creo que, bueno, por lo menos en mi cuerpo, yo a veces veo que aparece una que otra celulitis. ¿Es verdad eso? Es verdad. Tiene mucho influjo hormonal. No me gusta cuando llegas a la célulitis. Bueno, pero pasa. Es que efectivamente, además, las mujeres tienen la distribución de la grasa diferente a la distribución de la grasa del hombre. Retienen más líquido, efectivamente, y se crean estos bultitos que son parte de la celulitis. Luego viene flacidez. Sí, la flacidez. Pero no solo muscular. La piel también se adelgaza, se vuelve un poquito más delgada, se vuelve menos fuerte y eso genera que se vean malformaciones a nivel glúteo, ¿no es cierto? Y el glúteo tiene que tener una buena formación, ¿sí o no? Sí, es verdad. Estrías. Otra de las cosas, esto generalmente sucede cuando uno sube y baja de peso bruscamente. Y esto también genera marcas en la piel que vienen a ser como pequeños estigmas de hundimiento de la piel con el tiempo. ¿Qué otra cosa? Sarcopenia. ¿Sabes qué cosa es sarcopenia? No, no sé. Claro, es que al final, ya un poco mayor, comienza a ver esto que se llama sarcopenia. Así como uno va perdiendo también textura del hueso con la osteopenia y luego osteoporosis, se va perdiendo masa muscular con la edad. Ah, no, eso no quiero. Otra cosa, engrosamiento de la piel. Esto hace que la piel cambie su forma de ser terza, lisa, a que sea una piel mucho más gruesa en la zona, también producto de las subidas y bajadas de peso. También puede haber glúteos con acné. Es una zona que uno no ve, pero que es frecuente y que puede realmente hacer sentir muy mal a la persona que lo tiene. Estas son las cosas que pueden realmente influir en tener problemas a nivel de los glúteos. Pero sé que existe una forma de mantener glúteos firmes y fuertes como para siempre y es una forma de trabajar los músculos del glúteo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sé que tienes un escuadrón especial. Sí, yo tengo un escuadrón excelente. Bueno, con todas mis chicas, por favor, que pasen mi grupo, mi equipo. ¡Adelante, por favor! ¡Hola, Laurita! ¡Muy bien, chicas! ¡Adelante, por favor! ¡Muy bien! Bueno, doctor, yo tengo una serie de ejercicios que te va a encantar para todas las chicas, porque, bueno, ya está llegando el verano, para poner así la popis bien firme, bien durita y que pueda lucir de bikini, en la playa, en la casa, donde quiera. Por favor. ¿Podemos empezar? Sí, a ver, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuál es la rutina? Primero vamos a empezar, bueno, con la pelota, ¿no? Es una sentadilla. Vamos a hacer cinco, ¿ok? Listo. Uno. ¿Hasta ahí no vas? ¿No hasta abajo? Dos. Hasta abajo. Tres. Cuatro. A ver, Laura, por favor. Cinco. Muy bien. Ahora sí, vamos a apoyar en la silla y vamos a levantar la pierna, ¿no? A ver. Vamos a hacer cinco. Uno. Dos. Tres. Esto es para la parte alta de los glúteos, efectivamente. Cuatro. Cinco. Así es. Vamos, doctor, tú puedes. La otra hora. Uno. Cuidado. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora es un ejercicio que a mí me gusta mucho que tiene que hacer en el piso. Todas en el piso. A ver. Y puede ser en su casa. Eso es lo más importante. Yo puedo ver. Ok. Tiene que apoyar en el piso y levantar el glúteo. Uno. Uno. A ver si se puede. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Doctor, ¿qué pasó? Ahora tenemos que apoyar y levantar la pierna. Ajá. Así. Uno. De lado. Como si fuera un perrito. Dos. Así es. ¡Claro! Tres. Muy bien. Cuatro. Cinco. Y ahora tiene que girar la pierna para afuera. Cinco movimientos también. Uno. ¡Oh, su diablo! Dos. Yo no puedo hacer eso. Me disloco la cadera, pues. Cuatro. Cinco. Y para terminar, es un movimiento diagonal. Así. Uno. Y adentro para afuera. ¡Oh, su diablo! Tres. Cuatro. Cinco. Y ahora vamos con la otra pierna, doctor. Dios mío. Ahí está. Pero acá hay un problema. Yo hago eso y me descalabro completo, pues. No, doctor, que nada. Vamos, perrito. Uno. Uno. Dos. Tres. Laurita, hasta arriba, por favor. Vamos. Cinco. Ahora girando la pierna para afuera. Uno. Dos. Pucha, qué fuerte. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Y ahora diagonal. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Haciendo cuatro series de cinco con cada movimiento todos los días. Usted va a quedar con un glúteo increíble. Mire, tome nota, señora. Y a esto, ¿qué le parece si le ponemos música? Sí. Le ponemos música. Vamos. 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 Gira. ¡Uh! Para el otro lado. Vamos. Esto, amigos, tiene que ir con una alimentación. Muy rica en proteínas. Muy rica en agua. Si queremos hablar de proteínas, tenemos carne, red, salmón, pollo, pescado. Tres veces por semana. Podemos comer de todas maneras. Como parte de nuestra dieta. ¡Huevo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Se cansaron, señora! ¡Tres, cuatro, cinco! Girando para afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Diagonal. Uno, dos, tres, cuatro. ¡No, no, no! 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 Muy bien. Muy bien. ¡Mil, mil gracias! La verdad es que estoy seguro. Si uno tiene una rutina completa, pero constante en su cabeza, va a poder lucir unos glúteos firmes para este verano, si es que lo hace con una buena alimentación y con disciplina. Así es. Muchas gracias, doctor. Es siempre un honor estar aquí. Y bueno, yo quiero decir a todos que, bueno, mi Instagram es palomafiusoficial y mi Twitter es palomafiusa-1. ¡Perfecto, Palo! ¡Muchísimas gracias! Mantenga la firmeza de tus glúteos haciendo mucho ejercicio. ¡Muchas gracias, Paloma! ¡Ya regresamos! ¡Nos vamos con Helenita! ¡Vamos, gracias! ¡Está bonita! Gracias, doctor. ¿Sabías que el consumo de alimentos altos en proteínas resulta ideal para deportistas y contribuye al fortalecimiento de la masa muscular y a la recuperación de los tejidos después del ejercicio? Prueba PAM de OmniLife en su rico sabor, cookies and cream. Un alimento listo para preparar. Alcanza tus objetivos y disfruta del deporte que más te fascine día a día. No dejes que nada te detenga. Para mayor información, contacta a un empresario OmniLife o llama al 614-5230. Ya volvemos con más aquí en Doctor TV. Doctor TV, la verdad que muchísimas gracias. Cuando fui al programa y me dijeron todos los problemas que yo tenía de condromalacia, me estoy cuidando, así que la rodilla está súper bien y quiero agradecerle y desearle mil programas más. ¡Felicidades, Doctor TV!